Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Trade Hunter World y en esta ocasión os voy a explicar como poder reclamar un millón de diamantes gracias al lanzamiento del sistema oro diamante ese tipo de item o de objeto nos va a servir para canjear y comprar cositas en la tienda antes de nada chicos, tenéis que saber, muy importante que seguimos teniendo activo el 20% de devolución de puntos huawei ya sabéis que desde el 12 de septiembre hasta el 4 de diciembre o sea que todavía nos queda una semanita aproximadamente podemos disfrutar de ese cashback, ese 20% de devolución en puntos huawei los puntos huawei ya sabéis que son un euro equivale a un punto muy importante, cuando tienes acumulado varios puntos puedes canjear esos puntos para que el descuento se te haga activo sobre esa compra que estés realizando y ya sabéis que para poder usar ese tipo de descuentos tenéis que tener el juego instalado a través de la huawei app gallery y pinchando en el enlace que tenéis en la descripción de mi vídeo pues accedéis directamente a esa promoción para activarla así que ahora sí, vamos ya con la manera en la que podéis reclamar esos diamantes tenemos que entrar en código de activación, creo que solamente se puede reclamar una por cuenta voy a mirarlo, vamos a mirarlo, voy a hacer la prueba porque esta es otra que tengo lo que hay que escribir es tt100m, le damos reclamar pack, pack activado vale pues es común para todas, dentro de una cuenta tu puedes tener varios personajes creados pinchamos en la parte que pone amigo y aquí reclamamos le decimos, fijaros eso es un millón, creo que es un millón o no, no suma uno, dos, tres, cuatro, cinco, creo que son 100 millones reclamamos y ya tenemos el oro diamante en nuestro poder gente vale, osea que muy importante eso, vale, que sepáis, no puedo ahora visualizarlo porque esta cuenta está limpia, limpia tal cual y no me va a dejar verlo pero bueno, creo que con esto es fácil, podéis todos canjear ese ítem si hay algún tipo de código adicional o alguna cosilla más que surja os lo iré comentando en posteriores vídeos ya sabéis, darle caña, descargar el juego a través de la Huawei AppGallery que es totalmente gratuito y podéis disfrutar de un montón de ofertas, todavía sigue activo ese 20% de cashback en puntos Huawei si os quiere gente, dejad un buen like y nos vemos, chao chao